Hacia las 10 y 30 de la noche, habitantes del barrio Alameda, en el municipio de Palmira, llamaron a la Policía Nacional, donde manifestaron que un hombre estaría abusando sexualmente de un canino, hecho que fue visto por una persona que vive en el sector. Ante esta situación, unidades del cuadrante y del Grupo de Protección Ambiental y Ecológica llegaron hasta el lugar de los hechos, siendo atendidos por un hombre de 67 años quien los dejó ingresar a la vivienda. Cuando proceden a revisar a la canina, de manera inmediata fue trasladada a la clínica para su observación y recuperación. El hombre de 67 años fue identificado por las autoridades como Javier Galvis Jaime, fue capturado por los uniformados y deberá responder por el delito de maltrato animal. Este fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación. También se pudo establecer que el fiscal decidió no llevarlo a audiencia de legalización de captura, por lo cual fue liberado y el caso es entregado al Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal. A través de la Red de Participación Cívica, la Policía Nacional en el municipio de Palmira recibe información donde dan a conocer que un hombre accedía a un canino. Se atiende este caso de manera oportuna. Al ingresar a la residencia, se ubica a un hombre de 67 años quien cometía actos sofílicos y accedía a este canino, además lo tenía amarrado en una de las puertas de su residencia. De manera inmediata fue capturado por el delito de maltrato animal y el canino fue llevado a un centro veterinario para brindar la asistencia correspondiente.